La capacidad de construir acuerdos y conciliar intereses, el liderazgo mostrado en la concentración del T-MEC y su preparación personal hacen que Marcelo Ebrard, el mejor perfil para suceder a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, afirmó Wilber Rosas, el coordinador de avanzada nacional Michoacán. Estas cualidades se acentúan en el secretario de Relaciones Exteriores al ser parte de la Cuarta Transformación, porque no todos se purifican por el solo hecho de cruzar el río, aceptó Rosas al reconocer el origen priista del aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por el partido Moreno. El sistema político mexicano es que ha permitido que los cuadros políticos de este país en este momento sean los que tengan una formación de tener vocación de poder y vocación de gobierno. La cultura de gobierno proviene de la Revolución Mexicana, de los herederos de la Revolución Mexicana y ahí tenemos que el ingeniero Cárdenas es producto del sistema político mexicano, al presidente López Obrador y los principales cuadros de la Cuarta Transformación pues tienen un origen priista, solo Germán Martínez que venía del PAN, pero ya hoy es un senador independiente. En una reunión con la senadora Marta Lucía Micher, la asociación que promueve la candidatura de Ebrard en Michoacán le pidió que organice una gira al estado al menos de un día durante el mes que se reunirá con mil jóvenes de las diferentes universidades michoacanas, con empresarios y representantes de los sectores productivos, los industriales, los alcaldes, los líderes migrantes y los representantes de la sociedad civil organizada. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Rebeca Hernández, Cuadratina al Aire.